Estos son lugares que ladran Buenas tardes, estamos acá ya preparándolos para almazar un rico almuerzo de guayú Buenas tardes, estamos acá ya preparándolos para almazar un rico almuerzo de guayú Cazuela de guayú, entonces como tenemos estos animalitos acá, entonces hay que sacrificar algunos para almorzar No vamos a comer pura sopita nomás, daríamos todo chupado ahí Entonces como tenemos una dura mañana, durante la mañana bien trabajada Entonces ahora nos toca la parte, echarle algo para el estómago Entonces le damos gracias a la señora que los atendió muy bien Y los volvió a recibir nuevamente, por segunda vez acá en la estancia del cuadro Gracias señora por recibirla Gracias a ustedes por estar aquí Bueno, venimos acá a ver el campo, a ver los animales acá Y pensando bien, viéndolo en el punto de vista de la lógica Se ven bastantes animales que han estado bien cuidados el campo Estaba en vacaciones en Bariloche, entonces ahora ya llegué Me voy a poner toda una orden aquí Dar un momento por semana acá, para poder ver las dos Bueno, tiene buena camioneta No sé, no, es que esta camioneta la tengo acá en el campo Porque esta no es la que cuando yo viajo, yo viajo en mi avance personal Bueno, como ustedes pueden ver, esta es una zona de mucha cueva Así que Rafael acá tiene como trabajo destruirlas con retroexcavadora Para evitar que el conejo se siga reproduciendo E intentar controlar un poco la plaga que hay acá en Casablanca Más específicamente acá en la estancia Y bueno, acá tenemos la oportunidad de nosotros como Cacería Bigles Chile De estar aquí presentes, intentar atrapar algunos con un par de perros que trajimos Y mi papá con el cuchillón, con la pala, con lo que sea Así que espero que no critiquen porque igual es algo serio Se van a matar algún par de conejos, esperemos harto Y nada, Rafael, ¿por qué acá estamos intentando exterminar el conejo? ¿Qué daños produce? Esta es la zona de ganadería, la parte del campo Y esto nos trae el problema, como les contaba en el día anterior Con animales que se nos han zafado las piernas, hemos tenido que sacrificarlos Y los terrenos están demasiado erosionados Entonces nosotros hoy día vamos a matar 15, 20 Y en 12 meses más se van a producir 600 o 1.000 conejos más Entonces lo que intentamos hacer es tener el terreno apto para que los animales puedan pastorear tranquilos Y no tenemos que sufrir consecuencias como las que nos pasó antes Así que nada, sin más que decir comenzamos Y ojalá nos vaya bien Papá, ¿usted quiere decir algo? Bueno, aquí me encuentro haciendo este tipo de trabajo Esto para mí es nuevo Pero hay que tratar de hacer lo mejor que podamos Este es mi reto que tengo acá en el campo Y con buen presenciar aquí andamos con el amigo Rafael Me va a sufrir Y vamos a tratar de solucionar el problema aquí algo En este rato y total ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aunos. ¡Suscríbete al canal! la pala mi papá pero no estaba grabando así que se perdió esa pillada puta que mala suerte pero aquí está para que me crean cariño primero lo manda a hallarlo a la jaula julita julita, vamos julita, vamos vamos julita bueno, al final ya terminó la excavación se lograron atrapar tres uno grande y dos pequeños los cuales vamos a soltar así que nada, de todas maneras aunque no hayamos pillado mucho esto era algo que se iba a hacer ya que se necesita desarmar todas estas cuevas y aplanar el terreno acá hay unas viñas las cuales están siendo muy afectadas y tuvieron que cerrar todo alrededor con malla pero aún así el conejo se pasa tenemos nosotros una de las parras como están un cuartel de 14 hectáreas tuvimos que arrancarlo y acá tenemos la la demostración clara de como nos dejamos acá el conejo estuvo anoche comiendo, rompiendo la barra este es un cuartel que tiene 5 años de plantación y todavía lo tenemos con bolsa porque si no el conejo no hace de tira la planta así que acá van a poder ver a continuación porque tantas bolsas y como el conejo destroza cada semana el conejo empieza a comer ahí poco a poco a darle vuelta y empieza a sacarle esta cáscara que la parra desea renovarla automáticamente sola a su tiempo entonces por aquí empieza a perder sabia la parra se debilita hasta que se muere se conoce como anillado en la jerga de y esto lo hizo un conejo porque todo esto fue lo que le sacó a la parra acá por eso hay bolsa y eso hace que la parra se muera que no hay manera de salvar la parra eso hace que la parra muera que la producción baje brutalmente y aparte genera gastos pero brutales para la empresa en ese sentido por eso nosotros estamos siempre en pro de la matanza o control de la parra del conejo claro un saludo a todos los agentes lindas que los ven y si no fuera por ellos no estaríamos donde estamos son unas lindas personas que los ven a nosotros y nosotros les damos las gracias porque sin ellos no somos nada carrera corría 9 puntos Single Y me dio ceta Voy a tomar un vinito porque Estoy contento Al lado de la barriga calentándome al juego Y queda debiendo puntos para la otra carrera Tres puntos en mano Bueno, ya estamos por irnos Le damos las gracias acá a Rafael Por recibirnos nuevamente en su casa Nos atendió súper bien como siempre Compartimos harto La experiencia fue linda nuevamente Ayer correteamos unos conejos en la mañana Ese video sí que tiene que estar bueno Porque me salió hartas veces para mi lado La pasamos demasiado bien Y nada más que darle las gracias nuevamente Por recibirnos acá en su casa Y tratarnos como parte de su familia Bueno, ya tenemos fechas agendadas para la próxima Ojalá, si todo se puede Así que esperemos no más que darle descanso a la población Ahora para que se reproduzcan Claro Empieza el tiempo de bea Ya se acaban También somos cazadores Somos deportistas Nos andamos cazando por hambre Así que ahora dejamos descansar el conejo Y nos vemos ya Por la fecha agendada Claro, hay que esperar que el conejo crezca El conejito nuevo Porque igual ya hay conejitos nuevos Que están Las conejas están preñadas Así que nada Cuando ya estén grandes Nos va a tocar venir a pillar otros pocos Ojalá que sea más Pero bueno Eso es lo de menos Así que Recuerden para nosotros Hacer este tipo de video Es bueno que ustedes comenten Dejen su me gusta Que apoyen el canal Y así nosotros seguiremos Seguiremos sacando más videos Así que sin más que decir Nos vemos en una próxima cacería Estos son lugares que ladran Ja, 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 ja Gracias.